Los Pony son una nación indígena de América del Norte que históricamente habitaba las grandes llanuras, principalmente en lo que hoy es el estado de Nebraska, así como en partes de Kansas, Oklahoma y el noreste de Colorado. Tradicionalmente los Pony formaban una sociedad agrícola que cultivaba maíz, frijoles y calabazas, complementando su dieta con la caza, especialmente del bisonte. Su organización social incluía varias divisiones de clanes y bandas, con una estructura política y ceremonial sofisticada que incluía consejos de ancianos y ceremonias religiosas como la danza del bisonte. Los Pony vivían en casas de tierra llamadas lodges de tierra y estaban organizados en tribus que se unían en confederaciones para fines militares o ceremoniales. Su religión y mitología incluían una serie de deidades y espíritus con el gran espíritu como una figura central. A lo largo del siglo XIX los Pony se enfrentaron a la presión de la expansión europea y los conflictos con otras tribus, lo que dio lugar a la pérdida de sus tierras y cambios significativos en su estilo de vida. En la actualidad los Pony están organizados en la Pony Nation of Oklahoma, que trabaja para preservar su cultura y lengua mientras se adaptan a los desafíos modernos. La población actual de los Pony es de aproximadamente 3.000 personas convertidas al cristianismo. ¡Pony! ¡Por favor! ¡Gracias!